La intimidante presencia de la cumbre no impide que disfrutemos de ella. Hoy iniciamos este recorrido hacia la pica de Stats. La demandante presencia de la cumbre no impide que disfrutemos de ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Ya se ve. 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 Ya se ve.